Tauro. Dame el arcano del mago. Dame el mago. Dame la templanza y dame la carta del juicio. Y va a decir el arcano de la muerte. Y va a decir el arcano de la muerte. Y aquí está el arcano de la muerte. Pero bueno. Copas. Copas. Tú vas a tener una experiencia paranormal única. Vas a tener una revelación. Te vas a despertar. Y cuando te despiertes. Vas a agarrar el teléfono. Vas a llamar a la persona. Y lo que tú soñaste. Lo vivió la persona. Lo que tú vas a soñar. Lo vivió la persona. Y te digo algo. El que nació. El que vivió. El que revivió de los muertos. Vas a tener un sueño del que revivió de los muertos. Vas a tener un sueño con el que resucitó de los muertos. Bastos. Cruzarás una frontera para hacer un negocio. El mundo. Tú vas a vivir en otro país. Está destinado. Que tú salieras de un país para vivir en otro. Donde te ibas a radicar. Te vas a radicar. O hay una. O vas a tener una. O vas a tener una. Un estatus legal en un país. Donde vas a estar cómodamente. Copas. Espadas. Espadas. Tú has tenido como algunas premoniciones. Has tenido como algunos presentimientos. Tú dirás que tú estás loco. Que tú estás loca. No vale. No estoy loco. Tú pensarás que tú estás loca. Que tú estás loco. Pero no. Esto habla. Tauro. Que hoy. Mañana. Usted va a tener una premonición. Una precognición. Donde lo que vas a presentir. Y lo que vas a vivir. Lo vas a vivir en carne propia. Lo vas a vivir en carne propia. Tauro. Lo vas. A vivir. En carne propia. Espadas. Espadas. El rey de copas. El rey. De copas. Hablamos. De la carta del mundo. Hablamos. De la carta del mundo. Espadas. Bastos. Con quien tú tienes pensado hacer un negocio que no te conviene. Aquí te está diciendo. Tauro. Vas a sacar una persona de tu vida. Te viene una celebración. Una persona que tienes tiempo que no ves. Regresa. Hablarás con una persona. Que está envuelta en algo esotérico. En algo religioso. En algo fenoménico. Y en algo paranormal. Tú vas a viajar a una tierra muy fría. Vas a pagar una deuda que tienes pendiente. Alguien te va a hacer una consagración. O tú vas a tener una consagración. O un ceremonial espiritual. Hay un muerto. Que te va a ayudar. A que eso que tú quieres hacer. Lo puedas cumplir. Lo puedas hacer realidad. Vas a hablar de negocios con tu familia. Hay una fuga de dinero en tu casa. Que no sabes hacia dónde se va. Vas a tener un hecho curioso. Con una persona. Que va a traer un huracán a tu vida. Y veo aquí. Vas a discutir con una persona. Porque no está protegiendo los bienes de la casa. Los bienes patrimoniales. En la parte de la salud. Bastos. La luna. Usted tiene que evitar fumar. Ese aparatico electrónico. Que la gente fuma. Y que bota un humo oloroso sabroso. No sabe el terrible daño que se está haciendo. Eso es peor. Todo eso es química. Pero te lo están advirtiendo. En medios de comunicación. En plataformas digitales. Esos productos hacen un terrible daño. Tú no sabes lo que es un colapso pulmonar. Tú no sabes lo que es un enfisema pulmonar. Tú no sabes lo que es un problema de los pulmones. Aquí usted no puede. No debe fumar. Tiene que dejar. La emperatriz. Un buen consejo te salve. Y un mal consejo te destruye. La parte. Esto habla de una. Vas a tener como una frecuencia cardíaca. Muy acelerada. Una opresión toráxica. Vas a comenzar a sentir. Como que. Tu piel. Cambia de color. Entonces. Vas a tener fatiga. Vas a tener como un patrón de respiratorio. Un poco complicado. Vas a aumentar el esfuerzo. Para poder respirar. Cuídate mano. Cuídate. En la parte de tu salud. No fume. Usted tiene que. Dejar de fumar. Y tiene que dejar. De tomar. Bebidas. Bueno. Cada quien hace con su vida lo que mejor le parece. Pero esto habla colapso pulmonar. En la parte económica. La estrella. Espadas. Si usted no trabaja. No come. Si usted no se esfuerza. No come. Hay personas. Hay personas. Que tienen que tener mucho cuidado. Con los gastos. Tienen que tener cuidado con los gastos. Es que mira. Te voy a decir algo. Aquí habla gasto. Dinero. Vas a gastar dinero en asunto médico. De repente. Tú me dices que tú no fumas. Hubo una pandemia. Que le dio COVID. A mucha gente. Y mucha gente que no fumaba se murió. Hubo una pandemia. Que a mucha gente. Que fumaba. Tristemente falleció. Es que no hace falta fumar. Para tener un colapso pulmonar. No hace falta solamente fumar. Para tener un problema pulmonar. Cuando uno estudia. Uno se prepara. Uno analiza las cosas. De repente tú te paras al lado de una persona que fuma. Tú te estás contaminando con ese cigarro. No fumes. Entonces en la parte económica. No quiero que gastes este dinero en asunto médico. Este dinero. Inviertelo en propiedades. Compra de terreno. Compra de casas. Inversión en terreno. Propiedad. Casa. En la parte económica. Te van a pagar por adelantado. Tú vas a necesitar enviarle dinero a tu familia. Tú vas a necesitar enviarle dinero a tu familia. Tú le vas a pedir el favor a alguien. Para enviarle un dinero a tus seres queridos. Que están pasando por un momento bastante complicado. En la parte económica vas a ayudar a seres que están pasando por un momento bastante difícil a nivel económico. Si tú pudiste. ¿Por qué los demás no pueden? Explícame. Si tú pudiste. ¿Por qué los demás no pueden? Está bien que tú ayudas a tus hijos. A tus padres. Pero cuando uno ya es adulto y tiene mujer o tiene marido. Cada quien tiene su propia responsabilidad y cada quien asume sus propios compromisos. A menos que sigas teniendo buen corazón y saques algo que te queda para ayudar a tu familia como buen samaritano. Como bien, pero que no lo vean, que no lo vean como una responsabilidad tuya. En el trabajo, el colgado, el loco, copas, en la parte laboral, tú vas a ascender, tú vas a prosperar, tú vas a crecer, tú vas a tener el éxito que te mereces. ¿Sabes por qué? Porque eres un buen trabajador, porque tú te has esforzado por ser mejor cada día y cada cosa que haces, lo haces con pasión, con diligencia. A usted le hicieron una brujería hace tiempo para que tuviera la cabeza trastornada, para que tuviera la cabeza un poco trastornada. En la parte laboral. Dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Entonces aquí te está diciendo en tu trabajo, guarda, ahorra, invierte para que tengas una estabilidad, una estabilidad económica en tu vida. Hablamos del emperador en lo laboral. Proponte un proyecto de vida. Proponte un proyecto donde tú ganes dinero, donde tú ganes bienestar, donde tú ganes riqueza. En el amor, iba a decir copas. En el amor, lo que te vengo diciendo, en el amor hay algo oculto, hay algo oculto que vas a descubrir. Hay algo oculto que tú vas a descubrir. Hay parejas que están felices. Hay parejas que se aman, que dan la vida por el amor de su vida, que lloran si su pareja está mal. Ríen si su pareja está feliz. Hay parejas. Hay otras parejas. Que están pasando un momento de separación por causa de una tercera persona. Y hay otras parejas que simple y llanamente tienen a la pareja correcta en su vida, que les llena de amor como se lo merece. Ustedes van a invertir un dinero en la compra de una propiedad, en invertir en un terreno o en una casa. Solteros. Vas a tener ayuda espiritual. Vas a tener ayuda espiritual. Vas a soñar. Que te consagras a nivel religioso. Vas a soñar que te pones como Hércules, que venció al león de Nemea y se puso la cabeza del león en la cabeza y se arropó con el cuero, la piel del león de Nemea. Mira, aquí hay un secreto. Bastos, bastos. Aquí dice tú vas a hacer un ceremonial. Que te va a dar la posición que tanto te mereces aquí. Tú vas aquí en el amor. Yo veo que la pareja, la pareja va a construir un hogar, va a fortalecer un hogar, pero también aquí habla. Los solteros, los solteros, tú te vas a enamorar de alguien que te va a llenar de gratitud, te va a llenar de amor, te va a llenar de bendiciones. Tú soltero, soltera, te vas a enamorar de alguien. Que te va a corresponder enormemente. Espadas. Veo que aquí hay una persona que siente una profunda atracción por ti. Tu hijo o tu hija no va a querer que tengas una nueva relación. Te vas a dedicar a todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Una persona a nivel espiritual te va a ayudar a conseguir una propiedad, un negocio. Divorciados y divorciadas. Divorciados, divorciadas. Hay veces que los hijos se ponen rebelde y hay veces que los hijos nos enseñan. Los hijos te van a enseñar algo que tienes que aprender aquí. Divorciado, divorciada. Hoy va a llegar una visita sorpresa a tu casa. Te van a hacer un préstamo que necesitas para una inversión. Una persona te va a hacer pasar por loco, por loca. Vas a tener una cama de amor. Te van a ofrecer un ascenso laboral. No le vas a trabajar a nadie. Tú quieres trabajar de manera independiente. Vas a vivir un momento inquietante con alguien que de repente te llama mucho la atención. Sentirás que alguien te habla al oído. Tendrás una presencia espiritual. Usted, divorciado, divorciada, sentirá la presencia de su fallecido difunto, de su fallecido esposo o de su fallecida esposa. O vas a sentir la presencia espiritual. Te hablan al oído el nombre de una persona. Sobre tu vida o tu relación sentimental. Limarás a pereza con tu ex esposo. Limarás a pereza con tu ex esposa. Primer decanato del signo de Tauro. Te veo dinero. Vas a terminar unos estudios. Vas a cumplir una promesa en tierras lejanas. Vas a cumplir una promesa en tierras lejanas. Vas a sentir que alguien te habla al oído. Vas a conocer una persona de signo acuario que va a hablar un idioma extranjero y con quien vas a tener una relación muy oportuna. Segundo decanato, un amigo te va a pedir perdón por una traición y no se lo vas a perdonar. Hay un hecho curioso con tu carro. Te van a rayar tu carro, te van a pichar los cauchos del carro o te van a desvalijar los cauchos del carro mal parado en un estacionamiento. Un familiar te va a enviar un video que te va a llamar mucho la atención. Te van a pagar un dinero y usted va a hacer un tremendo mercado en su casa. Tercer decanato, espadas, oros, copas. Veo que vas a sacar de tu vida una persona que no ha sido honesta, no ha sido sincera contigo. Alguien viene a enamorarte, tú te vas a enamorar de alguien. Vas a recibir dinero, vas a hacer una importante negociación. Vas a hacer un cambio de look, vas a hacer un cambio de imagen. Veo que te vas a hacer una limpieza espiritual, una limpieza corporal. Señoras y señores, vamos con Géminis. Vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Géminis.